ok día de ayer nos habíamos quedado por los incendios forestales ya hoy vamos a avanzar con lo que es pero no terminamos el dibujo ok entonces lo subo para que lo hagan y de ahí vamos con la sobreexploitación por la agricultura y 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 ya ya terminé profe le puedo bajar un poquito más profe lo puedo bajar un poquito más profe para para escribir más que me quedé por ballesteros y 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 enrique si y ya voy más abajo pero excelente entonces hablamos sobre explotación por la agricultura la principal fuente de contaminación del agua son los fertilizantes agrícolas que son los abonos que le ponemos nosotros a la a la tierra pero recuerde que este cuando llueve todo este químico tiene que salir y este químico cuando empieza a llover ese químico es arrastrado hacia las fuentes de agua como ser quebradas ríos y recuerde que toda esa agua va a dar al océano y va contaminada por tanto fertilizante que le colocamos a lo que es las parcelas de cultivos que hace el hombre los granjeros piensan que cuanto más fertilizante usen mejor será la cosecha además las industrias que lo producen tienen interés en aumentar su uso, explica Ballesteros o sea que esto usted lo mira bonito pero si tiene consecuencias porque el fertilizante lo que hace es que agiliza el proceso de crecimiento de las plantas para que los frutos estén grandes y todo pero a veces no tienen ni sabor bueno la producción agropecuaria tiene unos profundos efectos en el medio ambiente en conjunto son la principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas también son la mayor fuente antropogénica de gases responsables del efecto invernadero metano y óxido nitroso y contribuyen en gran medida a otros tipos de contaminación del aire y del agua los métodos agrícolas, forestales y pesqueros en su alcance son las principales causas de la pérdida de biodiversidad del mundo y los costos externos globales de los tres sectores pueden ser considerables bueno, copiamos esto cuando ya usted termine de copiar esto me avisa para avanzar para ir bajando el documento profe, yo ya voy por tipos muy bien y Rixi, usted ya copió el primer párrafo sí, profe voy a bajar entonces hasta acá también es la mayor fuente antropogénica 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 Gracias. 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 Muy bien, ¿puedo ir bajando? ¿Puedo ir bajando el documento? Sí, pero yo ya voy por los costos externos. Externos, globales de los tres sectores pueden ser considerables. ¿Y Ángel? Sí. Encienda el micrófono. Por ahí voy yo también, profe. Muy bien. Luego vamos a hablar de lo que son las inundaciones. Miren, esto ya viene ahorita con el invierno. Si ustedes han visto noticias ya lo que es la zona norte, en San Pedro del Sur, allá hay inundaciones. Igual aquí en Tegucigalpa no puede llover más de una hora, ni 20 minutos puede llover con una lluvia intensa porque ya se inunda. Tenemos problemas con eso de las inundaciones en nuestro país porque no hay una buena planeación por parte de las autoridades. Terminé, profe. Muy bien, vamos a esperar acá, Ángel Tarmé. ¿Pero es de que hay un incendio, profe? En San Pedro Sula. La avenida Lempira. Sí, avenida Lempira. Avenida Lempira se llama el lugar, pero queda ubicado en San Pedro Sula. Sí, entonces vea las consecuencias de los incendios. Pero esos incendios solo va. Puede ser, hay que ver qué dicen los bomberos. Bueno, aquí tenemos lo que son las inundaciones, miren. Hablamos de las inundaciones, vea. Vaya, por ejemplo, en la zona de la costa, como recuerde que es plano, donde el valle, el valle de Sula, para ser más específicos. Ahí ellos tienen cultivos de palma africana, de piñas, de banano. Ustedes vieron el año pasado cómo se puso con estos huracanes, con estas tormentas tropicales, Eta y Iota, ¿verdad? Sí. Bueno, y actualmente yo creo que hay lugares que ya están así, con inundaciones. Aquí en Honduras está lo que es la extracción de los recursos minerales, que le llaman suelos abiertos. Aquí en las comunidades de, bueno, en los pueblos de San Ignacio, o el valle de Siria, aquí en Francisco Morazán, hay bastante lo que es la extracción de recursos minerales y también allá en Azacualpa, en lo que es el departamento de Copán. Profe, ya aconsejiste. ¿Mande? ¿Qué aconsejiste? Esto, sí, sí, esta extracción. Todo esto que está aquí es que las personas han ido extrayendo más minerales de esta zona, como ser cobre, zinc, hierro, oro, plata. Entonces, el recurso, esta es la extracción del recurso mineral, es el más agresivo porque se enfoca en el uso de tierras hasta que se erosiona todo. Y hasta que ya no encuentran nada, lo dejan y se van a otro lugar. Lo cual ocurre en cortos periodos que provocan externalidades negativas en las economías locales y en el medio ambiente de forma inmediata. Aunque desprende beneficios económicos, porque lo que usted extrae aquí es caro, o sea, tiene bastante dinero, pero la consecuencia que va a traer es, ¿cómo le digo? Es superior a los beneficios que usted está extrayendo. Porque aquí va a haber bastante consecuencia cuando empiece a llover bastante fuerte, cuando empiece a hacer sol, cuando empiece a hacer viento, todo esto se va a ir deteriorando. Bueno, entonces vamos a copiar esto que está aquí, por favor. Profesor, ese es de la extracción de recursos minerales. Sí, ese es de la extracción de recursos minerales. Aquí solo copiamos las inundaciones y de aquí solo copiamos lo que es la extracción de recursos minerales. Bueno. En la extracción de recursos minerales. Ahí ve. Gracias. 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 El objetivo es la exportación hacia la casa matriz de extranjero. Hacia la casa matriz de la casa matriz de extranjera. Ya, profe. Después, ¿qué debe tomar medidas de mitigación para prevenir desastres de la causa de la erosión? El ejercicio número 2 en el libro, referente a este tema, dice que debe tomar medidas de mitigación para prevenir desastres a causa de erosión. Esa es la respuesta que usted va a colocar en la pregunta que le están haciendo ahí en el ejercicio 2. ¿Qué página? 187. Ya le digo. Estamos en la página 126 y 127. Dice aquí. ¿Por qué cree que es importante para todas las personas tener conocimiento de los tipos de erosión y sus consecuencias? Usted me dice. ¿Mande? Yo las actividades ya las hice. Muy bien, me dice que debemos tener ahí, debemos tomar medidas de mitigación para prevenir desastres a causa de la erosión. Esa sería la respuesta que daríamos. La que está aquí en la pantalla. Bueno, vamos a finalizar con eso y de ahí vamos a pasar con el espacio, el siguiente espacio. Así que, copia esto. ¿Mande? Hasta ahí termina el tema. Sí, hasta ahí finaliza el tema. Este ha sido un tema un poco largo. Tuvimos dos semanas para provenir. Sí, que es un poco largo. Y el contenido es de suma importancia porque, vaya. Por ejemplo, mire que nosotros en la temporada seca aquí en Honduras, o sea, lo que llamamos, lo que denominamos verano, usted va a poder ver lo que es la tala de árboles, o sea, la deforestación. Usted mira lo que son los incendios, como decíamos el día de ayer, los incendios pueden ser premeditados, o sea, provocados con intencionalidad, o pueden ser de forma natural, debido a la alta temperatura que existe en esa temporada, o que empiece a tronar, que empiecen a caer rayos, que un rayo cayó, más que todo el día estuvo haciendo calor. Y con eso va a ser un punto de partida para que se provoque un incendio de manera rápida. Esa es una consecuencia, Arna, de la erosión. Ajá. De ahí hablábamos de la deforestación. Cuando usted deforesta, o sea, que está la tala de árboles, que porque en este caso aquí en Honduras no se le ha dado un correcto manejo a lo que es la plaga del gorgojo descortetador, que es un gorgojo que empieza a entrar en los pinos. De ahí el pino se va poniendo como café, o sea, va pudriendo a la planta, la mata, el gorgojo la mata, en pocas palabras, porque se come la planta, lo mata y lo hace que se seque. Y de ahí ese ese árbol que está contaminado empieza a contaminar a los otros, porque el gorgojo está ahí, se traslada a otro y empieza así a comerse. Bueno, eso va a causar deforestación. Quiere decir que va a haber partes enteras de montañas que usted miraba llenas de pinos, que hoy en día usted las va a ver secas. Pero a raíz de que el año pasado hubo copiosas lluvias, fíjense que si ustedes salen aquí por el lado de Zambrano, del Zamorano, o sea, todas las salidas de la ciudad, usted va a poder ir observando que sí hay una una reforestación, ya sea de forma natural. Permítanme. En eso finalizaríamos el tema. Permítanme unos minutos, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.